hola qué tal mi gente seguimos aquí haciendo reacción de los latin grammy en esta vuelta nos fuimos con carol g recuerda regalarme un like y suscribirte señores vamos allá duro bálvara señores tremendo que carol g tenga tantos años y su carrera siga igualita eso quiere decir que el público la ama alvaro guau dura a mí me gusta mucho la sonrisa de carol g creo que tiene una sonrisa como que muy bonita saben como muy llama mucho la atención su sonrisa de ella y lo bueno de ella también es que es una verdadera cantante o sea carol g canta en vivo espectacular y se pasó ahí dura carol ok señores ustedes saben que tengo que parar por copyright se dan cuenta como el mismo público los mismos artistas la aman a carol g como les digo ella gusta muchísimo se mantiene en el gusto popular y casi todos los artistas quieren hacer colaboraciones con ella o sea que la chica la aprende pero como el señor esa canción está pegadísima bálvara bálvara por pantalla uno no puede disfrutar eso bien pero en vivo eso se debe de escuchar esa esa voz de ella y el sonido no sé si es el alcohol wow esta canción me gusta bálvaro que canción más chula de una canción que desde que le escuché que hice la reacción de ese vídeo se lo voy a dejar por aquí dije esta canción va a ser un palo señores esta canción es buenísima señores la letra de esta canción yo creo que hubo un fuetazo también para anuel que ustedes dicen déjenmelo en los comentarios por ahí le metieron su fuetazo a anuel bien dao anuel que te pusieran tu fuetazo bálvaro mira ahí como me dañaron el vídeo con estas cosas ahí miren no 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 cogí el vídeo equivocado señores de verdad déjenme en los comentarios si ustedes creen que alguna vez vamos a volver a ver a carol g y a anuel cantando una canción los dos juntos déjenmelo ahí en los comentarios si ustedes creen que eso puede ser posible bálvaro señores hasta ahí fue que se quedó el vídeo como les digo parece que cogí un vídeo que no era y la persona que lo grabó lo grabó hasta ahí señores disculpen por eso fenomenal la presentación de ella muy pero muy dura creo que rompió en los grammys y lo bueno de todo es que estaba cantando en vivo señores que ahí se le nota si realmente es un artista o no denle ahí ese botoncito y apoyen el canal déjame en los comentarios qué otra reacción quieres ver en este canal ya tu chave qué otra reacción